¿Qué onda mi raza? Mi nombre es Efraín González del Chamaco y tengo cinco meses en tres grupero. Ah, entré porque Félix Testigo me dijo, ¿qué onda chamaco? Le entras y me gustó y pues nos quedamos. Y además que yo dije, no iba a entrar ahí porque me cae gordo el psycho, pero ya después como que se portó bien y pues tenemos ya cinco meses. Ese es el coraje que tienes, es el coraje. Efraín, supéralo, supéralo, no va a volver a pasar. ¡Se acabó! ¡Todo se acabó, chamaco! ¡Todo! El Julio. Ah, el Julio, camarada.